Hola, vamos a ver en esta oportunidad y cerrando el capítulo referente a las relaciones contractuales las eventualidades que pueden eventualmente surgir ante la existencia de situaciones caracterizadas como de emergencia y la vigencia de los contratos en lo que hace a su cumplimiento obligatorio por parte de las partes que se han obligado a cumplimentar las disposiciones comunes entre ellos En esta oportunidad entonces estamos en presencia de un fallo, vamos a dar la placa en donde vemos una sentencia en la cual la parte actora, Juan Agustín Massa, denuncia, demanda al Poder Ejecutivo Nacional en virtud del dictado de normas de emergencia pública emergentes de situaciones de hecho desatadas fundamentalmente en razón de la crisis oportunamente desencadenada en nuestro país en el año 2001 y que el dictado de normas relativas a evitar el basamiento de la institución bancaria central es decir, el Banco Central de la República Argentina el Poder Ejecutivo Nacional dispuso una serie de medidas entre las que se encontraba la imposibilidad de disponer libremente de los depósitos bancarios lo que fue conocido popularmente con la denominación de corralito En el año 2002, al año siguiente de haberse desatado la crisis que desemboca en el crack institucional y económico provocado a partir del 14 de diciembre del año 2001 el Congreso se aboca al tratamiento de una ley de emergencia pública conocida como la ley 25.561 y posteriormente con el dictado del decreto de necesidad de urgencia 214 de 2002 el que dispuso la conocida como pesificación asimétrica es decir, la pesificación de los depósitos en dólares estadounidenses fundado en justamente la normativa de emergencia pública dictada tiempo atrás En el caso que nos ocupa la parte actora del señor Juan Agustín Massa demandó por inconstitucional la normativa de emergencia el decreto 1570 de 2001 y el decreto 214 del año 2002 el que había procedido a disponer la inmovilidad de los depósitos líquidos y poder hacerlo solamente de manera, digamos, dentro de lo que se conocía como el circuito financiero sin poder acceder al dinero físico En ese punto ante la intervención de la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Operaciones en los Contestos Administrativos se confirma la sentencia obtenida en instancia anterior en la que había hecho lugar a la acción de amparo interpuesta por Juan Agustín Massa en lo relativo a la declaración de invalidez del decreto 214 de 2002 respecto al reconocimiento del derecho de la actora sobre los fondos que tenía depositados en el Banco de Boston en dólares estadounidenses es decir que en primera instancia había obtenido una sentencia favorable para que se procediera a la devolución de los fondos inmovilizados en la institución bancaria mencionada Contra esa sentencia el banco la entidad depositaria dedujo recurso extraordinario al que fue concedido en cuanto se encuentra en discusión la constitucionalidad de normas de emergencia pública como lo era el decreto 214 de 2002 y sus normas complementarias y modificatarias denegando lo referente a la tacha de arbitrariedad que era una de las a los argumentos esgrimidos por la parte actora para tachar de inconstitucional la normativa de emergencia en ese contexto y ante el recurso extraordinario deducido la cuestión llega a conocimiento del máximo tribunal el que digamos relatando y esbozando la situación crítica en la que se encontraba el Estado Nacional y la situación de crisis que lo llevaron a dictar medidas por las cuales se restringió la disponibilidad de los depósitos bancarios y se estableció la conversión en pesos a los efectuados en moneda extranjera es decir lo que vino a ser la normativa de emergencia fue a en primer lugar disponer la modificación de las cáusulas contractuales que habían digamos regido en el contrato original entre el cliente del banco y la institución bancaria en función de haber sido pactados en una determinada moneda y digamos en función de la normativa de emergencia dictada se había dispuesto la pacificación de los depósitos retenidos en la institución bancaria en razón de la emergencia que a su vez había dispuesto la modificación de cláusulas contractuales que pudieran digamos oponerse al dictado justamente de la normativa de emergencia la corte lo que se abocó entonces fue a convalidar la situación de emergencia y de la normativa dictada por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Congreso Nacional en el marco de esa emergencia que había llevado a la modificación de las cláusulas dictadas en el marco de lo que se entiende como autonomía de la voluntad de las partes que constituía el núcleo central de la relación entre la parte actora y la institución bancaria que en el contexto de ello lleva al señor Juan Agustín Massa a cuestionar de inconstitucionalidad la normativa de emergencia dispuesta por el decreto 570 y complementarios en función del amparo presentado para acceder a la plenitud de la vigencia de sus derechos seguimos en la siguiente placa y concluyendo con el fallo emanado de las disposiciones que la corte digamos aborda en esta cuestión que con esta comprensión y en virtud del resultado que se obtiene según los puestos en el considerado que antecede cabe concluir que la aplicación de la normativa de emergencia que ha dado motivo a la promocion de este amparo y de muchos otros litigios no ocasiona lesión al derecho de propiedad de la actora en realidad ese era otro de los argumentos centrales de la demanda interpuesta por la parte actora por el señor masa Juan Agustín en donde se agraviaba de la violación del derecho constitucional a gozar de la propiedad y en función del seguimiento de la centenaria jurisprudencia de la corte en la materia entendió que el bloque legislativo de emergencia es decir todas las normas que comprendían el dictado de la situación de emergencia sobre la que se fundamenta jurídicamente la misma la regla de especificación dictada por el bloque que se encuentra afectado en la presente situación resultó constitucional lo que constituye en realidad el meollo de la cuestión el aspecto central en cuanto a la constitucionalidad de la normativa de emergencia sancionada en el contexto de aquella situación consiguiendo en este aspecto con lo resuelto en otros fallos de la corte en donde se disponía o se establecía se dejaba clara la constitucionalidad de esta normativa de emergencia por los fundamentos que acabamos de gozar finalmente lo que corresponde entonces a modo de resumen es que el fallo de la corte ha convalidado el dictado de normativa de emergencia dictada a la luz de la situación provocada por la crisis financiera desastada en ese año y que digamos otorgó una solución en la cual si bien digamos se devolvían los depósitos especificados en virtud de la normativa de emergencia se le agregaba determinados agregados en cuanto a que el valor del peso especificado del dinero especificado se hacía digamos en relación a ese valor más lo que se entiende como coeficiente de estabilización de referencia más un 4% de interés lo que redondea una suma que digamos se entendió como razonable los efectos de la devolución de los depósitos retenidos en la institución bancaria que ladem lo que no un 9% de la enclazada lo queặ bas didn't que la emis el anterior que la emis para los depósitos de concentaker es que la emis el interior sociales y very